hola qué tal bienvenidos el día de hoy les quiero hablar de una de mis notas favoritas en la perfumería que en este caso es el tabaco a mi parecer el tabaco entrega masculinidad elegancia prestancia es un aroma misterioso super masculino a mi parecer por lo tanto es una de mis preferidas junto por ejemplo con el oud y el cuero para mí son mis tres notas favoritas en la perfumería pero el día de hoy les voy a traer un listado un poquito diferente ya perfumes que se desmarcan un poco y por qué digo esto porque generalmente se trata al tabaco de una forma dulce avainillada muy 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 del estilo por ejemplo tabaco vanil de tom ford como es un gran perfume huele muy bien es un best seller uno de los grandes perfumes de tabaco muchas casas han tratado de imitarlo o sacar su propia versión de tabaco vanil está lleno de eso así que por lo mismo para tratar de desmarcarme un poco de ese acorde tan típico les traigo seis perfumes nichos de alta gama todos maravillosos que me gustan mucho pero que son un poquito diferentes y se desmarcan ya más de ese típico tabaco vainilla ok los voy a dividir desde el más fácil de usar el que a mí parecer son prácticamente compras seguras a ciegas a ya lo más complejo así que empezamos en el número 6 con un perfume que me encanta que en este caso es sergi de search lutens este un perfume que es un acorde clásico si tabaco miel es un acorde de tabaco dulce un tabaco elegante limpio una miel opulenta dulce cremosa pero también hay unas notas que lo diferencian bastante en este caso tienes el heno están ese heno esa hierba que comen los animales si esa misma y también tiene rosa iris incienso por lo tanto tenemos ese tabaco a mi lado dulce pero también tenemos una fuerte carga herbal floral por lo tanto eso lo aligera lo vuelve verde como un poco campestre diría yo ese esa nota de heno es bastante campestre los que hemos tenido la suerte de conocer el campo cierto animales granjas yo tengo familiares que tienen caballos por ejemplo y cuando yo viajaba cuando era niño sentía y me llegaba ese olor a heno verde por lo tanto yo lo siento acá en este perfume ese toque es ese toque herbal verde del heno junto a un iris un poquito atalcado y un toque de rosa por lo tanto también le da un toque unisex elegante muy elegante un perfume íntimo no es un mismo pero si dura bastante esto yo creo que se luce en noches frías en días otoñales invernales y como no es un beast mode que no va a molestar a nadie prácticamente es bastante versátil a mi parecer siempre y cuando te gusten ese tipo de aromas muy 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 rica opción este cerqui de search lutenz continuamos ahora con un perfume que me encanta y es mi última adquisición no no mi última adquisición es una de mis últimas adquisiciones que es royal tabaco de a much para mí a much es una de mis casas favoritas porque se atreve a hacer perfumes diferentes un tanto retadores y en este caso creo que lograron equilibrar muy bien un perfume muy diferente pero bastante usable esto si ustedes lo buscan en fragántica van a darse cuenta que tiene muchas 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 notas especiadas resinosas verde herbal pero a mi parecer se traduce en cuatro notas principales para mí esto es tabaco un tabaco como de puro seco elegante también tiene una nota de olivo un olivo verde muy muy verde muy aromático los que por ejemplo les gusta condimentar las ensaladas con este aceite de oliva yo creo que van a conocer bastante bien ese olor que es un olor herbal bien punzante bastante rico como cremoso también tiene mucha vainilla una vainilla también riquísima cremosa un poquito brillante no es tan empalagosa y también tiene uno un olor notorio con presencia pero limpio no es un olor animal y conoce uno sucio no es uno tan tan agobiante así que no se asusten para los que no le gusta mucho luz porque aquí el luz solamente está reforzando ya todo eso o sea esas cuatro notas mejor dicho para mí son las principales y todo lo demás todos los acordes que le van dando como un poquito más de de complejidad a esta aroma van cayendo de a poquito de a poquito tiene un poco de albahaca tiene un poco de cardamomo tiene mirra bálsamos por lo tanto es todas esas notas lo van adornando pero siempre dentro de esas cuatro acordes principales que para mí son los que acompañan toda la evolución del perfume ya haciendo ya más en el secado más notorio el food que ya un poquito ya sale esto es un aroma muy 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 elegante yo creo que se está ganando estar ahí dentro del podio los perfumes más elegante de mi colección es un perfume ideal para también para el frío para el otoño súper bien es un perfume que si bien dura mucho dura dura bastante sobre las ocho horas o más su proyección tampoco no es tan alta se mantiene más o menos en tu espacio personal por lo tanto no es un perfume tan no es un perfume molesto no es un perfume invasivo así que yo lo veo también relativamente versátil muy muy rico me gustó bastante este royal tabaco que sí como es la una de las novedades de amoch está un precio bastante elevado ya así que ojo en eso pero no me arrepiento creo que es un perfume que vale la pena a lo menos probar y ve ve si es que te gusta este tipo de aromas continuamos ahora con un perfume que ya se empieza a acercar hacia lo complejo siendo aún bastante usable a mi parecer pero si ya empieza empezamos ya a tener más complejidad que en este caso te traigo maduro de fort and manley fort and manley es una casa australiana su creador es un autodidacta él no estudió perfumería por lo tanto yo también le tengo como un aprecio especial es un perfume bastante único donde la nota principal también es el tabaco pero ya aquí estamos hablando de un acorde bien bien diferente porque si bien tenemos ese tabaco un poquito amielado un poquito dulce acá tenemos una salida fuertemente frutal muy 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 afrutada tiene piña y una manzana roja pero brillante vivas como esto es como fruta en tu cara al principio una fruta muy madura muy brillante dulzona junto a la piña y la manzana además tiene toques de canela que le dan aún más dulzor y después va apareciendo ya el tabaco y un poquito de rosa y ojo que acá el tabaco tampoco no es un tabaco como el típico de puro o de pipa aquí ya estamos hablando un poquito de un tabaco un poco incluso entre comillas como rancio un poquito como ácido es un tabaco ya un poco más retador ya no es el típico tabaco limpio ya entonces tenemos aparte frutal punzante dulzona de la manzana de la de la piña harta canela va dando paso a ese tabaco un poquito especiado un poco rancio pero es bastante rico es un perfume como bien dice el nombre de hecho yo lo considero un poco maduro ya yo creo que es un perfume que va va a ser más apreciado quizás si tienes 30 35 años más hacia arriba porque tiene esa sensación como de persona quizás mayor o con más autoridad por así decirlo sobre todo en su secado ya cuando ya pasa esa parte frutal un poquito juguetona de la salida que no te asuste la salida si esto lo llegas a probar no te quedes solamente con esa salida frutal diferente ya porque después vas a darte cuenta que van a ir saliendo esas notas del tabaco especiado bastante ricas es diferente es muy único pero a mi parecer aún dentro de lo usable llevable sin ningún problema es tu perfume que yo he llevado hasta la oficina así que ningún problema eso sí es un aroma que es más íntimo esto yo creo que de todo lo que te traigo es el más íntimo de todo tiene una proyección media baja y tiene una duración que rosa rosa las ocho horas yo diría que 67 horas ya lo va sintiendo bien después queda muy muy a ras de piel que yo creo que sería su único problema entre comillas porque en aroma muy único y a mí me gusta mucho ahora sí ya empezamos con perfumes retadores que yo te recomendaría probar antes de comprar en este caso te traigo les son font como está mi francés de la casa yo voy si no me equivoco esto significa se acabaron las apuestas y está inspirado en una obra de teatro eso por lo que yo sé este es un perfume que nuevamente tenemos una salida muy muy retadora es una salida que yo diría que es compleja que de hecho es la primera vez que yo lo esprayé lo le dije wow que es esto por lo mismo incluso más me atrajo yo diría que es una salida amarga así si lo podría definir en una palabra yo diría que es una salida amarga una de esas que incluso te genera un poquito de rechazo al principio porque tiene una salida muy marcada de angélica que es verde bastante verde punzante también tiene frutos secos unos frutos secos incluso un poquito como pasado diría yo y también tiene un toque de ron y ginebra por lo tanto es fuertemente alicorado punzante con una angélica muy marcada esa nota verde punzante también bien marcada y tiene estos frutos secos por lo tanto esa salida es especiada verde punzante alicorada hay una salida muy 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 extraña que yo te recomiendo que también le des una oportunidad a esa salida bien compleja y retadora porque después le va dando paso a un tabaco elegante muy elegante y resinoso gracias al lábano tiene una pizca una pizca de comino pero muy poca que se va sintiendo más y yo creo en el secado pero si su salida es la compleja si logras pasar esa salida compleja te aseguro que después esa nota de tabaco que le van a quedar reminiscencias de ese toque alicorado de esos frutos rojos se va a combinar súper bien súper bien incluso con el ládano y el ládano yo lo he dicho en otras oportunidades que a mi parecer es una resina un poquito achocolatada que se mezcla súper bien con los frutos secos y además tiene un fondito cremoso como de pachulí también pachulí vainilla la verdad así que su secado es bastante rico yo creo que su salida es la más compleja es un perfume con personalidad con mucha mucha personalidad pero ojo que no es un perfume beast mode no es un perfume que proyecte demasiado tampoco no es un perfume que tampoco dure tanto todo esto también anda las 8 horas aproximadamente así que yo te recomiendo darle una oportunidad pruébalo y si te gusta bueno dale porque yo creo que es un aroma muy único y también rico a mí me gusta pero sé que es retador sobre todo en su salida así que tengo les doy esa advertencia pero sí les recomiendo pruébalo porque es un aroma muy muy único y rico seguimos subiendo en complejidad y aquí sí les voy a presentar mi última adquisición que es un perfumón pero perfumón pero sé que es complicado ya sé que es complicado así que ojo le estoy hablando de tabaco mandarín de viredo esto es un perfume que yo le tenía ganas hace mucho rato se lo había probado a un amigo a chris essence que le mando un saludo si me está viendo chris essence collector uno de los mejores reseñadores de chile ese paréntesis y cuando yo lo probé dije wow algún día tengo que tener este perfume porque es maravilloso pero pero y aquí va a ir el gran pero de este perfume tiene una nota muy 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 marcada de comino ya el comino depende como este tratado tiene puede parecer sudor ya sudor un olor como a sudor ya un poquito así como pasoso un poquito de hondo para algunas personas entonces va a depender mucho como esté tratado como a ti te parezca el comido porque hay personas que yo conozco que definitivamente el comino no lo pasan que sienten inmediatamente ese olor como a sudor y por lo tanto le genera un rechazo automático por lo mismo pasa con este perfume yo sé que hay gente que a lo al oler ese comino tan pulsante tan presente le va a generar un rechazo prácticamente automático pero como yo si te gustan los aromas redadores y quieres aguantar ese comino que si bien es notorio yo creo que no es tan 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 complejo pero si la combinación de notas también es bastante especial porque tiene ese comino complejo presente tiene una nota de mandarina pero ojo que acá la mandarina no es como para refrescar el perfume acá tenemos una mandarina como ácida como como esta esta cáscara de naranja o cáscara de mandarina cuando tú la apretas cierto y sale ese como vapor ese líquido es como amargo ácido yo creo que esa sensación tiene entonces tiene ese comino esa mandarina ácida que posteriormente le va dando paso a un tabaco un tabaco notorio elegante de pipa seco y un toque de cuero un cuero elegante también y toques resinosos el comino no solamente está en la salida a mi parecer el comino está durante todo el perfume todo lo va sintiendo en la salida más potente y después en el secado lo sigue sintiendo pero y se va mezclando bastante bien con esas notas de mandarina dulzona pero ácida y con ese tabaco con presencia un cuero elegante y toques resinosos un perfume bastante especial bastante único que viene en una concentración de extracto de para fam dura mucho 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 12 horas o más su proyección es bastante buena no es tan tan pulsante no va no va tanto en tu cara no es un sí yo diría que está dentro de los bismos porque dura bastante y se nota pero no es un perfume que que invada invada tanto así que te recomiendo probarlo un aroma único muy rico a mí me gusta mucho es muy elegante con mucha presencia es elegante pero con presencia esto ya así sin tú no quieres pasar desapercibido esto es una excelente excelente opción este tomaco mandarín de vídeo me gustó mucho y estoy muy contento a pesar de que es un perfume caro poco con eso que también son 50 ml y es un perfume caro y difícil de encontrar pero a mí me gustó mucho y terminamos el listado con el perfume que a mi parecer es el más retador de todos dentro de lo que yo tengo de tabaco este es por lejos el más retador y estoy hablando de té habanero de irrania jota este es un aroma donde predomina el tabaco pero no es un tabaco cualquiera esto es un tabaco amargo es un tabaco ácido es un tabaco como casi no sé si diría yo como en descomposición no sé si estoy exagerando pero si se siente un tabaco amargo ácido punzante bastante notorio y además lo acompaña un oud y un oud retador no es un oud simplecito ojo esto no es un oud medicinal no es un oud cremoso no esto es un oud retador esto es un oud que huele un tanto como establo animálico un poquito fecal también por ahí entre medio por lo tanto tenemos dos notas sumamente retadoras tenemos ese tabaco muy especial un poquito rancio y amargo y tenemos esas notas del oud sucio animálico un poco fecal que se mezclan y te dan una un resultado un perfume brutal a mi parecer brutal brutal con esto sí que no va a pasar nunca desaparecido con mucha presencia muy varonil muy especial con una proyección muy buena una duración muy muy buena una duración que te va a aguantar diría yo diez horas quizás doce horas lo que sí cuando ya va bajando ese oud se va sentando y el tabaco se va sentando se va haciendo un poquito más llevadero pero ojo yo creo que durante todo el transcurso del perfume este va a ser un perfume retador después cuando ya ese oud y el tabaco también se van asentando se van sintiendo también un poquito las notas que lo acompañan que es un cuero también un cuero notorio bien resinoso un poquito de incienso que le da un toque como ahumado y también tiene un poquito de pimienta y especies sobre todo cardamomo muy único muy retador muy retador esto sí yo te recomiendo probarlo primero y pero es único 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 yo no he olido nada que se le asemeje sobre todo en tabaco nada que se le asemeje a esto así que si quieres tener un perfume muy 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 único muy único muy varonil con mucha presencia muy nocturno esto es un perfume que yo recomendaría en las noches no sé con un vestirte negro una chaqueta de cuero para llevarlo a un bar quizás a una salida nocturna al aire libre súper bien pero te tienen que gustar estos perfumes retadores el luz retador y una nota de tabaco muy única así que por eso está en el top de mis perfumes de tabaco diferentes en este caso muy retador así que eso muchachos muchacha espero que le haya gustado este top son perfumes muy únicos todos muy únicos todos muy diferentes de primer nivel de marcas pero que trabajan una calidad extrema pero son perfumes que se desmarcan un tanto el típico tabaco dulzón así que eso espero que le haya gustado que estén bien y nos vemos un siguiente vídeo adiós